Sobreviviré sin ti, no me voy a derrumbar Yo te lo juro No serás tú mi primer desilusión Si me rompiste el corazón Me sanará, te lo aseguro Sabes de mi parte no hay rencor Voy a recordarte con amor Ahora y siempre Y más de hombres hablar mal de una mujer Y un día me diste tu querer Porque tendría que aborrecerte Sobreviviré, tú ya lo verás Aunque me condene a la soledad Solo quédate una noche más Hasta que amanezca y después te vas Sobreviviré sin ti Sabes que cuando nací Sabes que cuando nací Llegué solito Pero tú te apareciste por ahí Y me robaste el corazón Y me robaste el corazón Te felicito Sobreviviré, tú ya lo verás Aunque me condene a la soledad Solo quédate una noche más Hasta que amanezca y después te vas Yo lo veo que es el de wollt Y nunca Feel ready to open lien en Life Y ya lo veas Y me robaste en mi peuvent